Bueno Dios los bendiga hermanos este domingo por la mañana vamos a iniciar la escuela dominical una vez más aquellos que nos están viendo le damos gracias porque dan su tiempo para eso así que vamos a iniciar con las preguntas que tenemos, las respuestas a las preguntas que dimos la semana pasada ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene el nombre de una raza o de un pueblo? La Biblia es la epístola de los hebreos, la epístola de los hebreos ¿Ok? ¿De qué lugar envió Moisés a los dos espías a Canaán? ¿De qué lugar envió Moisés los dos espías a Canaán? Del desierto de Parán, eso está en Números 13 versículo 1 al 3 ¿Quién compró a José como esclavo en Egipto? La tercera pregunta es ¿Quién compró a José como esclavo en Egipto? Lo compró Potifar, eso está en Génesis 39 versículo 1 Ahora esas son las preguntas para esta semana ¿Cuántos hijos murieron con Saúl su padre? ¿Cuántos hijos murieron con Saúl su padre? La siguiente pregunta es ¿Cuántos años tenía Enoch cuando engendró a Matusalén? ¿Cuántos años tenía Enoch cuando engendró a Matusalén? Y la tercera pregunta ¿Quién nos habla del arco iris? ¿Quién nos habla del arco iris? Ok, esas son las tres preguntas para esta semana Así que traten de buscarlas y ver a ver si las encuentran ahí en la Palabra de Dios Investigen, ok Vamos a iniciar en esta mañana con una palabra de oración Esperando que Dios nos ayude en esta mañana Vamos a orar Padre te damos gracias por lo bueno que eres Por tu misericordia y darnos a poder entender tu Palabra Te pido por aquellos hermanos que nos están mirando Padre Y que tienen ya su Biblia para estudiar la Palabra de Dios esta mañana Padre Te pido por aquellos hermanos Tal vez algunos tengan familiares o estén enfermos Y aunque tú estés con ellos Padre, gracias por lo bueno que eres Háblanos en esta hora Te lo pido en el nombre de Cristo Amén Ok Bueno, vamos a iniciar Como ven, estamos Estamos llevando el tema acerca del Espíritu Santo Estamos llevando el tema acerca del Espíritu Santo Si ustedes se recuerdan Estuvimos viendo Primeramente fue cuando estuvimos viendo el Ministerio del Espíritu Santo Y después, ahorita ya estamos en lo que es La llenura del Espíritu Santo Lo que es la llenura del Espíritu Santo Pero más un repasito a esto que estuvimos viendo Lo que estuvimos viendo en unos puntos Ahí que estuvimos viendo los más esenciales Es que en la Palabra de Dios no se nos pide Que sea pedir, que seamos sellados con el Espíritu Santo Porque ya fuimos sellados desde el momento En que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Y no se nos pide tampoco Que pidamos el Espíritu Santo Cuando ya fuimos salvos Ya tenemos el Espíritu Santo Ni tampoco se nos pide Que seamos bautizados en el Espíritu Santo Porque ya fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador Pero una cosa que sí nos pide la Palabra de Dios Es que seamos llenos del Espíritu Santo Y eso lo estamos ahí Estamos ahí en Efesios 5.18 Es el texto que estamos tomando Como referencia para este estudio Entonces lo que sí nos pide el Señor Y ya lo vimos Y lo recalcamos Que es un mandato Que es una ordenanza Que no es un consejo Que no es una prioridad No, es lo que uno debe de hacer Que es ser lleno del Espíritu Santo Eso es lo que nos dice el Señor Que seamos llenos del Espíritu Santo Entonces eso es mandatorio A cada uno de los cristianos Si usted es hijo de Dios Es mandatorio por el Señor Que dice ser llenos del Espíritu Santo Ahí cuando dice la palabra ser llenos Es lo que significa que es una llenura constante Estar constante en eso Que está en un lleno continuo Es como un vaso de agua Que está ahí Pero usted le está echando agua y agua Hasta que ese vaso se siga tirando Pero está constantemente lleno Está constantemente lleno Así como dijo el apóstol Pablo Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Entonces aquí nos habla Y nos dice que seamos llenos constantes No dice Bueno voy a hacer Hace como 10, 15 minutos Fui lleno del Espíritu Santo Ahorita ya no lo necesito No, necesitamos ser llenos A cada instante Cada minuto Ser llenos del Espíritu Santo Y eso es mandatorio Y el Señor lo dice claramente Entonces uno como cristiano Tiene que hacer eso El ser lleno del Espíritu Santo Ahora muchos dirán Bueno hermano Pero yo no más creo Soy salvo Y hasta ahí llego Pero no quieren brincar Hasta el siguiente punto El cual es mandatorio Que dice el Señor Que seamos llenos del Espíritu Santo Ahora fíjense bien ahí En Santiago En Santiago capítulo 5 Versículo 13 En Santiago 5 Versículo 13 Nos habla la palabra de Dios De algo que muchas veces decimos Bueno Dios Este Pensamos Ahora Es un pecado hermanos Cuando nosotros No nos revestimos Y no nos llenamos Del Espíritu Santo Porque la palabra de Dios Me dice ahí en Santiago Ahí en el libro de Santiago Capítulo 5 Ahí en Santiago Capítulo 5 Versículo 13 En Santiago 5 Versículo 13 Dice ahí la palabra de Dios Dice Santiago capítulo 5 Versículo 13 5-13 Santiago 5-13 Santiago 5-13 Santiago 5-13 Santiago 5-13 Santiago 5-13 Entonces ahí Ahí lo tenemos En Santiago 5-13 Creo que Sí, sí, sí Es ese Bueno Vamos a dejar ese texto Hermanos Para después Porque Este Aquí en las notas Se me fue Se me fue Para otro lado Pero vamos a ver Lo que tratamos De ver La semana pasada Es que cuando uno No lo hace Hermanos Le es pecado El que sabe hacer bueno Y no lo hace Le es pecado Es lo que tratamos Un poquito De entender eso Es en el libro De Santiago No recuerdo ahorita Realmente la cita Pero dice Que el que no sabe hacerlo El que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado Ahí en el libro De Santiago Ahí discúlpenme Esta nota Se me pasó Un poquito Aquí hermanos Ahí discúlpenme Pero vamos a ver También Lo que nos dice La palabra Es acerca de Ser llenos Con el Espíritu Santo En el Ser llenos Del Espíritu Santo Es algo tan importante Que muchos Nosotros Como cristianos Hemos dejado De hacer Ahora Cuando uno Está lleno Del Espíritu Santo ¿Qué es lo primero Que va a ocurrir? Cuando uno Está lleno Del Espíritu Santo ¿Qué es lo primero Que va a ocurrir? Vamos a ver En el libro En el libro Texto Texto Lema Que tenemos ahí En Efesios 5 18 En Efesios 5 18 Efesios 5 Versículo 18 Dice No os embraguéis Con vino En el cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Bueno Señor Oímos Ahora fíjense bien La siguiente parte En el versículo 19 ¿Qué es lo que ocurre Cuando un cristiano Es lleno Del Espíritu Santo ¿Qué es lo que va a ocurrir? Automáticamente Eso es lo que va a ocurrir Después de que uno Es lleno Del Espíritu Santo ¿Qué va a ocurrir hermano? Va a ocurrir esto Dice Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros Dice En vuestros Corazones ¿Qué es lo que me está diciendo Ahí la palabra de Dios? Entonces Cuando yo sea lleno Del Espíritu Santo Yo creo que voy a estar Lleno del Espíritu Santo Voy a orar Para que esa montaña Se quite de ahí Se tire la mar Voy a orar Para que todos sean sanados Voy a orar Para que ocurra Este milagro Voy a orar Para que Dios Haga grandes cosas No Aquí me está diciendo Cuando yo soy lleno Del Espíritu Santo Lo primero que va a ocurrir Es que yo voy ¿A qué dice? A la Alabar al Señor Con salmos Con himnos Y con cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros Corazones Es lo que el Señor me dice Cuando yo estoy lleno Del Espíritu Santo Yo voy a cantarle Al Señor Voy a tener ese gozo En cual Esas Ese sentimiento Y esa emoción Que tengo yo Y eso Eso que yo siento Esa alegría De estar lleno Del Espíritu Santo Que me va a hacer Reflejar ese gozo Yo como Cantando Expresándome Cantando Entonces Es cuando un cristiano Está lleno Del Espíritu Santo Que uno está Cantando Constantemente Usted anda en el trabajo Anda en la tienda Anda haciendo un mandado Donde quiera que anda Usted empieza a silbar Un canto Usted empieza a Trabarear un canto Usted empieza a cantar Donde quiera que anda Porque tiene un gozo Y porque está lleno Del Espíritu Santo Y cuando usted va Ahí por la calle De repente Lo ve una persona Oye que estás cantando Oh yo también Mira yo soy cristiano También mira Empezamos a identificarnos Y a ver otros hermanos Que también tienen ese gozo Y esa alegría Están llenos Del Espíritu Santo Eso es lo que va a pasar Cuando un cristiano Está lleno Del Espíritu Santo Va a cantar Y va a alabar A nuestro Dios Va a alabar A nuestro Dios Si tenemos varios ejemplos Ahí en Mateo 6 En Mateo 26 30 Vamos a ver un versículo Ahí en Mateo 26 30 Hermanos Mateo 26 30 Dice ahí la palabra de Dios Un ejemplo De alguien Que también alabó Al Señor cantando Fíjense bien 26 30 Y creo que todos Ya lo sabemos ahí En el 26 30 Dice Dice Y cuando hubieron cantado El himno Salieron al monte De los olivos ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo Y sus discípulos El mismo Cristo Dice que cuando hubieron cantado El himno Ellos también cantaron El Señor Nos está dando Un claro ejemplo Como Él Siendo Dios mismo Siendo el Hijo de Dios Él también cantaba Estaba lleno Del Espíritu Santo Y cantaba Ahora ¿Cómo vamos a cantar nosotros? Si usted está lleno Del Espíritu Santo Usted va a estar cantando Va a estar contento Va a estar gozoso Cantándole Al Señor Y es importante Hermanos Como Nosotros A veces Vemos cristianos Vean Monótonos Cristianos Aburridos Cristianos Que usted Lo ve Y usted se acerca A ellos No les influye Ningún ánimo No les influye Ningún Este No sé Algo que te impulse A hacer las cosas De Dios Algo que te ayude Que te anime Que te contagie Pero cuando Cuando tú Te acercas A un cristiano Que está Con ese gozo Y ese gozo Lo refleja Cantando Y está lleno Del Espíritu Santo Pensando En las cosas De Dios Añorando Las cosas De Dios Pensando Voy a ir a la iglesia Pensando Voy a estar Con los hermanos Pensando Yo me siento Muy alegre Porque voy a estar Alabando al Señor Es un cristiano Que está Lleno Del Espíritu Santo Ahora No solamente Eso hermanos Fíjense bien Cuando uno Está lleno Del Espíritu Santo Va A cantarle Al Señor Va a cantarle Al Señor No importa No importa La situación No importa La situación Vamos a ver Un ejemplo Ahí en Hechos 16-25 Ahí en el libro De Hechos 16-25 Hechos 16-25 Y ahí les debo La cita De Santiago Hermanos Hechos 16-25 Hechos 16-25 Dice ahí La palabra De Dios Dice Pero A medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban Himnos A Dios A Dios Estaban Al Señor Y dice Y los presos Los oían No estaban Cantando Con un murmullo Ahí despacito No, no Ellos tal vez Estaban cantando A todo pulmón Con ese gozo Que solamente El Señor Lo puede dar A una persona A un cristiano Que está lleno Del Espíritu Santo Los presos Empezaron A escuchar Y a oír Esos signos Tan hermosos Que cantaban El apóstol Pablo Y Silas Estaban cantando Ahí Al Señor Y como No importa La situación No importa Las circunstancias Cuando uno Está lleno Del Espíritu Santo Uno Alaba Y canta Al Señor No importa La situación A veces Tú ahorita Hermano Tal vez Estás pasando Por una situación Difícil Tal vez Tengas Algún familiar Enfermo O tal vez Tú mismo Estás enfermo Estás pasando Por situación Económica Muy difícil O tienes Algún Hijo Algún hermano Algún familiar Enfermo O está pasando Situaciones difíciles O tú Que me estás Escuchando Que tal vez Estás pasando Por un divorcio O estás pasando Por una situación Difícil Ponte A orar Y alabar Al Señor Y ponte A cantarle Al Señor Y decirle al Señor Te alabo Por lo bueno Que eres Te alabo Porque tú Tienes El control De mi situación Te alabo Señor Porque tú Estás conmigo Y cuando tú Empiezas A cantar Empiezas Tú a llenarte El Espíritu Santo Está contigo Y te llenas Entonces Tú vas a empezar A cantarle Al Señor No importa La situación No importa En la situación Que tú estés Dios Siempre va a estar Ahí contigo ¿Y por qué? Porque estamos llenos Del Espíritu Santo Y eso te va a ayudar En lo que vimos En las lecciones pasadas Que el Espíritu Santo Va a ser un consuelo Para nosotros Y a través De expresarnos Nosotros Que cantando Demostrando Que estamos llenos Del Espíritu Santo Salmo 89 Vamos hasta Salmo 89 Versículo 1 Salmo 89 1 Ahí en el libro De Salmo 89 1 Nos habla También Nos habla otra vez Un ejemplo Acerca De el cantar Salmo 89 Versículo 1 Dice Las misericordias De Jehová Cantaré Perpetuamente De generación En generación Haré notoria Tu fidelidad En mi boca Dice Las misericordias De Jehová Cantaré Dice Perpetuamente Significa Que voy a estar Cantando Siempre Voy a estar Siempre Recordándome De lo bueno Lo misericordioso Que es mi Dios Y voy a estar Cantando ¿Por qué? Porque estoy lleno Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Me va a hacer Que yo cante Al Señor Que estemos Llenos del Espíritu Santo Y te va a hacer Que tú cantes Al Señor No importa La situación En que estemos Cuando nosotros Creemos también En la Palabra de Dios Ya vimos que cuando El Espíritu Santo Nos llena Luego ¿Luego qué? Vamos a expresarlo Cantándole al Señor Cantándole Ahora Y no solamente eso También cuando nosotros Creemos la Palabra de Dios Y también empezamos A adorar al Señor ¿Y cómo lo empezamos a adorar? En Colosenses 3.16 En el libro de Colosenses 3.16 Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí En el libro de Colosenses 3.16 Cómo la Palabra de Dios Nos dice claramente ahí Otro claro ejemplo En Colosenses 3 Versículo 16 Dice La Palabra de Jehová Nosotros Nosotros estamos Estamos llenos Del Espíritu Santo Vamos a cantarle al Señor Con ese gozo Y cuando nosotros Creemos la Palabra de Dios Y empezamos A leer la Palabra de Dios Empaparnos de ella También nosotros Vamos a empezar ¿Qué? A cantarle A nuestro Dios Y como vimos ahí Cristo cantó en Mateo 26 30 Y Él nos da un claro ejemplo De eso Vamos a volver ahí En Efesios 5 19 Ahí en Efesios 5 19 Fíjense bien lo que dice Ahí la Palabra de Dios Vamos a seguirlo Dice Alabando a nuestro Alabando Dice Hablando entre vosotros Con salvos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando y alabando Señor En vuestros corazones El siguiente punto Que vamos a leer ahí Es que Cómo lo vamos a cantar A nosotros De qué manera Le vamos a cantar Aquí claramente Dice Ahí la Palabra La Palabra de Dios Dice Hablando Entre vosotros Con salvos Signos y Cánticos Espirituales Cantando y alabando El Señor En vuestros Que dice Corazones Entonces Vamos a cantarle Al Señor Nuestro Dios De corazón Y no de labios Y no sólo Con emoción No sólo Con expresión Sino con El corazón Y cuánta falta Nos hace A muchos cristianos Cantarle al Señor De corazón Cantarle al Señor Señor De corazón De qué nos sirve Estar cantando A veces Ahora Claro que vamos a ofrecerle Al Señor Lo mejor Dios nos pide Siempre lo mejor Pero cuánta tristeza A veces Cuando miramos A muchos Que tienen Una tremenda voz Un tremendo talento Que Dios les ha dado Para cantar Y cantan Ahí en la iglesia Pero realmente No lo cantan De corazón Ese canto No llega Ni al techo Ahí de la iglesia Donde están ¿Por qué? Porque Dios Requiere adoradores Que le adoren ¿Qué? En espíritu Y en verdad Entonces Es de corazón Si tú estás Cantando al Señor Cántale de corazón Ahí donde tú estás Como te digo Estás en el trabajo Vas a la tienda Donde quiera que vas Canta Lo que tú estás Cantando Que te salga Realmente De esa sinceridad Y esa adoración Al Señor De corazón Y cuán tristeza Hay que muchos Tienen tremendos talentos Aún instrumentos Saben tocar instrumentos Para alabar al Señor Pero qué triste Que no lo hacen De corazón Y eso a Dios A Dios No No le agrada Debemos de hacerlo Nosotros De corazón Hermanos Cada uno de nosotros Hacerlo de corazón Recuerda Hace mucho tiempo Vea una historia Que escuché Una historia Creo que fue verídica Que pasó aquí En Estados Unidos En el sur De Estados Unidos Cuando estaba Todavía Ese racismo Que muchas veces Estamos peleando Ahorita con eso Y Dice que Había una iglesia En la cual Un Morenito Él Era Era cristiano Y entonces Él trabajaba En el campo Trabajaba En las plantaciones Entonces Él Llegó Hasta un lugar Hasta un pueblo Donde fue a trabajar Juntamente con otros Pero Él quería Escuchar la palabra De Dios Él quería estar En la iglesia Y él era muy bueno Para cantar Le gustaba Cantar Y alabar al Señor Él se encontraba Ahí en las plantaciones Y se encontraba Cantando al Señor De corazón Y alabando a Dios Era tremendo Escucharlo Cuando lo escuchaban Muchos cristianos Lo escuchaban Muchos inconversos Ellos escuchaban Que como salía Eso Del fondo De su corazón Alabando al Señor Sinceramente Entonces Él llegó Hasta ese pueblo Y cuando él estaba En ese pueblo Él dijo Yo voy a buscar Una iglesia Para alabar al Señor Yo quiero Escuchar la palabra De Dios Y dice que Este hermano De color Fue hasta ese lugar Buscando una iglesia Y encontró Una iglesia Y oyó Que estaban cantando Y él empezó A introducirse Ahí dentro De la iglesia Pero todavía Él ni pasaba La puerta Cuando un hombre Le dijo No puedes entrar Y él dijo Pero por qué Es una iglesia Y dijo No Este es un lugar Mira No ves el letrero ahí Solo Para personas Blancas No Para personas De color Y se sintió Muy triste Se sintió muy triste Y se fue de ahí Llorando Y cuando él Estaba caminando Y él estaba llorando Él estaba Señor Por qué No puedo Alabarte Señor Yo quería cantar Con ese coro Que estaba cantando Señor Tú sabes Que yo lo hago De corazón Quiero alabarte Señor Yo quería Entrar ahí Y entonces El Señor Le habló Y le dijo Yo también He querido Entrar a esa iglesia Pero no Me han Dejado Entrar ¿Por qué? ¿De qué te sirve hermanos? Si sabes Mucho Mucho De música De qué te sirve Que sepas mucho Cantar Pero si realmente No lo haces De corazón ¿Amén? Debemos de hacerlo De corazón ¿De qué? Cuando vamos a la iglesia Cuando tú quieras Realmente estás lleno Del Espíritu Santo Vas a cantar ¿Por qué? Porque te sale Del fondo De tu corazón Con una Sincera Alabanza Al Señor ¿Cómo estamos cansados De tantos conciertos Que se hacen Que hasta cobran Ahí Por entrar A esos conciertos Y no es nada De alabar al Señor Ahí Es gente que solamente Quiere fama Gente que solamente Quiere popularidad Y realmente No están alabando Al Señor Como dice ahí Su palabra De corazón Si estamos llenos Del Espíritu Santo Debemos de cantarle De corazón Y vamos a ver La próxima semana Hermanos A seguir viendo Este tema ¿Cómo nosotros Debemos cantarle Al Señor De corazón? Y vamos a ver La próxima semana ¿Dónde? ¿Dónde debemos? ¿Dónde debemos de cantar? Y aquí Le estamos cantando Vamos a seguir viendo Acerca del tema ¿Cómo ser llenos Del Espíritu Santo? Y vimos El primer Característica De una persona Llena del Espíritu Santo Es que Es una persona Que va A cantarle Al Señor Va a cantarle Pero ¿Cómo le va a cantar? ¿De qué manera? De corazón Va a cantarle De corazón Así que vamos a orar Al Señor Y pidele Que Dios nos ayude A que cuando estemos Cantando Y lo hagamos Tú estás yendo Ahí en tu iglesia En tu congregación Y es triste Que uno tiene que decir Canten hermanos Canten Canten No importa la voz Que tú tengas Ahí donde tú estás Ahí en tu banca Ahí en tu asiento Cántale al Señor Dios te va a escuchar Si tú lo haces De corazón Porque es una persona Si tú estás Lleno del Espíritu Santo Ese canto va a llegar Y alabanza Y olora Grato al Señor Vamos a orar Padre te damos gracias Por lo bueno que eres Y por tu misericordia Ayúdanos a poder Entender tu palabra Señor Y a ponerla por lo bueno Gracias por lo bueno Señor Que eres con nosotros Ayúdanos a alabarte De corazón Llénanos de tu Espíritu Santo Señor Queremos ser llenos A cada momento Y a cada instante Y eso se va a reflejar Cómo nosotros cantamos Cómo estamos gozosos Y alegres No importa la situación Donde estemos Ayúdanos Señor Te lo pedimos En el nombre de Cristo Amén Dios les bendiga hermanos Les espero la próxima semana Para que sigamos estudiando La palabra de Dios Y este bonito tema Acerca de Cómo ser llenos Del Espíritu Santo Nos vemos la próxima semana Si Dios quiere